Ay, yeah, ay, yeah, yeah, A$AP, A$AP, yeah Año de 1000, top en el ranking, hoy yo trapelo, lo hago de tranqui Marco todos mis penaltis, we are los G, estelos, los Junkies Fecas me chupan las joyas, quiero dinero y miles de joyas Miletas son, ida de olla, niño toquizo con mil para no Sé lo que hacer y sé dónde estar, si llego me quiero quedar Líder de roster, estoy en oletar, niño chiquito que viene a matar Tengo la furia para desatar, miles de balas para disparar Paulo Dybala, ocasión pa' marcar, I am burning the trap I have the trap, on I am su place, joven promesa, Kylian Mbappé Valgo millones, os mando en Belé, sé dónde estoy, desde que empecé Tito tirado, ojeras de zombi, joven guerrero, estilo Tyson Kings Joven Rotter, se queda en el trap, defiendo a mi crew Ata matar, mata la liga en la línea de tres, callando su boca como piqué A un par de ratas creo que cacé, el juego mío ya lo pasé I suffer about the pain, I am a devil con el triple seis Yo soy el juez, imparto la ley, estoy en la cima y todo me vex Ninguno cata mi swing, vida versacha al lado de mi queen Dando dos papos, rompiendo los beats, papá tu click así son unas beats Son unas beats